Si has cursado segunda y secundaria, probablemente te sean familiares estas dos funciones trigonométricas y sus respectivas gráficas, causantes de eterno estrés y frustración en estudiantes alrededor del mundo. Y puede que sea más que posible que hayas hecho incontables ejercicios involucrándolas sin realmente tener idea de lo que estaba pasando. Pues en este video vamos a tratar de entender y comprender qué es el seno y el coseno de un ángulo viendo cómo sería si tú descubrieras estas funciones. Imagina que tienes varios triángulos rectángulos, es decir que tienen un ángulo de 90 grados, también llamado ángulo recto, rectángulo, y que tienen las mismas proporciones, o sea que si los volteas, rotas y cambias de tamaño deberían verse todos idénticos. Es un día aburrido, así que decides calcular el resultado de dividir el lado más pequeño de cada triángulo entre el más grande, porque why the fuck not? Mides los lados con tu regla, haces los cálculos y rápidamente descubres que todos dan básicamente lo mismo. Hmm, ¿será una peculiaridad de este tipo de triángulo? ¿Te preguntas? Así que sin cambiar el tamaño del lado más grande, modificas cada uno ligeramente, manteniendo proporcionalidad y rectángulos, y repites los cálculos. Siguen dando todos lo mismo, lo haces más veces con resultados similares, hasta que lo que tienes ya son más líneas que triángulos. Como eres medio nerd, sacas tu papel milmétrico y te dispones a graficar los resultados, pero te encuentras con un problema. Sabes que variando la forma del triángulo, obtienes diferentes valores, pero observas que estos no dependen del tamaño, no importa la escala del triángulo, la relación entre el lado más pequeño y el más grande siempre es la misma. Entonces, ¿qué está pasando? Veduces que lo que estás variando es el tamaño de este ángulo, y que los valores que obtuviste dependen de él. Variando el ángulo cada 15 grados, obtienes esta gráfica y uniendo los puntos, se ve así. Bueno, pues acabas de descubrir la esencia del seno de un ángulo, la división, la relación entre el cateto opuesto de un triángulo rectángulo y su hipotenusa dado cierto ángulo. Ok, si no entendiste las palabras que acabo de decir, aquí va un poco de terminología. En un triángulo rectángulo, siempre, no importando su forma, vamos a tener un lado más grande que los otros dos, el cual llamamos hipotenusa y es opuesto a los 90 grados, mientras que los otros dos lados se llaman catetos y se nombran dependiendo del ángulo con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si el ángulo que nos interesa, el cual generalmente llamamos alfa si conocemos su valor y zeta si no, está aquí, este sería el cateto opuesto y este sería el adyacente, que quiere decir que está juntito al ángulo. Pero si trabajamos con este otro ángulo, los nombres se invierten y este sería el adyacente y este el opuesto. Pero bueno, una forma común de enseñar y recordar trigonometría es con el círculo unitario, el cual consiste en un círculo de radio 1 ubicado en el centro del plano cartesiano. Vamos a mover este radio variando el ángulo que forma este con la parte positiva del eje X en dirección contraria a las manecillas del reloj, también llamado sentido anteriorario, y vamos a formar un triángulo rectángulo de tal manera que el radio sea la hipotenusa y el ángulo recto siempre esté pegado al eje X, es decir, no vamos a hacer esto. Recordemos que el seno es el resultado de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, pero en este caso la hipotenusa vale 1 y cualquier número dividido entre 1 es el mismo número, por lo que el seno se simplifica a ser únicamente la medida de la parte vertical del triángulo, el cateto opuesto. Ok, probablemente sabes que un círculo se divide en 360 grados, pero esto es matemáticas, así que vamos a radianes como los matemáticos de verdad. Para saber cuánto es un radian, tomamos el radio del círculo, de ahí el nombre, y sin estirarlo ni comprimirlo, lo colocamos gentilmente sobre la circunferencia. El ángulo del arco que se formó es un radian. Si conoces la fórmula del perímetro de un círculo, sabrás que se necesitan 2 pi veces el radio para completar la circunferencia, por lo que en un círculo completo hay un ángulo de 2 pi radianes, en medio círculo hay pi radianes, en un cuarto hay pi medios, etc. Pero bueno, saliéndonos de esta tangente, observemos y grafiquemos, ya sin papel milimétrico, cómo cambia el valor del seno al variar el ángulo, que si recordamos es igual al valor del cateto opuesto. Observa que a partir del ángulo pi, 180 grados, el seno se vuelve negativo, porque ahora lo estamos midiendo hacia abajo, pero en matemáticas no solo llegamos hasta 2 pi radianes, hay tantos ángulos como números, así que podemos seguir dando vueltas hasta el infinito, e incluso ir en reversa para obtener la famosa gráfica de seno. Si me expliqué bien, entendiste que es el seno de un ángulo, si no, regálsala al video, y si aún así no, deja un comentario. Por lo que el concepto del coseno debería ser relativamente fácil de comprender. En este caso vamos a obtener la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. En el círculo unitario, representa la parte horizontal del triángulo, la distancia de este al eje Y, y así se forma su gráfica. Esto es más o menos lo básico, y de verdad espero que salgas de este video comprendiendo qué es el seno y el coseno, ya que he notado que varios estudiantes, e incluso a nivel universitario, no entienden qué son estas funciones trigonométricas a nivel fundamental. Si este video te ayudó, y quieres que profundice en el tema, o que hable de otra cosa, matemática o no, por favor házmelo saber en los comentarios. Si quieres apoyar a la creación de más videos como este, puedes ayudarme a través de Patreon, donde podrás donar la cantidad que tú quieras a cambio de beneficios cada vez que subo un nuevo video. Obviamente no tienes que hacerlo, y estos videos serán gratis para siempre, pero si quieres y puedes, pues por favor. Muchas gracias por ver hasta aquí. Ahora sí, adiós.